DIF Municipal, la ciudad de Mérida, se pronunció listo para la temporada de huracanes 2019, con la instalación de centros de acopio en la capital yucateca. Así lo destacó en la entrevista a Susa y el Socorro Pasos, directora del DIF Municipal de Mérida. Pues por parte del DIF, la dirección que me toca mi dirigida, pues nosotros tenemos un centro de acopio, en cada caso seguiremos las indicaciones de protección civil de Mérida y cuando nos vayan indicando, pues nosotros nos iremos preparando con la ciudadanía. La titular del DIF de Mérida aseguró que el municipio cuenta con personal altamente capacitado para atender las situaciones de emergencia en caso de un fenómeno hidrometrológico. Nosotros tenemos gente cautiva, de hecho nosotros estamos a cargo de un albergue y nosotros seguimos un protocolo según las indicaciones. Como parte del DIF, le repito, tenemos un centro de acopio, cuando se requiere, pues se apertura para darle seguimiento a la ciudadanía. Informo para Eclipse TV, Cintia May.